Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Oye mami, ya no hablemos por el teléfono, dime donde encontremos No tengo ganas de ser de mi mujer, esta noche soltémonos Yo sé que tú quieres placer, tu cuerpo lo pide también Solo quita lo que tú quieres y eso es lo que vas a tener Oye mami, tú me imaginas lo que estás haciendo Si le hablo mal o sea con intranquila Pasar su mano por todo a su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que estás haciendo Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Oye mami, ya no hablemos por el teléfono, dime donde encontremos No tengo ganas de ser de mi mujer, esta noche soltémonos Yo sé que tú quieres placer, tu cuerpo lo pide también Solo quita lo que tú quieres y eso es lo que vas a tener Oye mami, tú me imaginas lo que estás haciendo Si le hablo mal o sea con intranquila Pasar su mano por todo a su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que estás haciendo Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Oye mami, ya no hablemos por el teléfono, dime donde encontremos No tengo ganas de ser de mi mujer, esta noche soltémonos Yo sé que tú quieres placer, tu cuerpo lo pide también Solo quita lo que tú quieres y eso es lo que vas a tener Oye mami, tú me imaginas lo que estás haciendo Si le hablo mal o sea con intranquila Pasar su mano por todo a su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que estás haciendo Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Oye mami, ya no hablemos por el teléfono, dime donde encontremos No tengo ganas de ser de mi mujer, esta noche soltémonos Yo sé que tú quieres placer, tu cuerpo lo pide también Solo quita lo que tú quieres y eso es lo que vas a tener Oye mami, tú me imaginas lo que estás haciendo Si le hablo mal o sea con intranquila Pasar su mano por todo a su cuerpo